¡Suscríbete al canal! Es el video de hoy Bueno, voy a hacer un cortecito Y los veo en la partida Donde ellos quieren caer en Cualquier pasa, pero yo voy a caer aquí Vamos a ver Si ganamos Yo me compré el pack completo Pero no me puse El pico, porque como son dobles Me encanta ese pico Pero parece que me da lag Y pues, no lo voy a usar Pero si quieren Se usa el pico con la skin Díganme en el comentario Y díganme que quieren que haga Que juego quieren que haga O que cosa Que reto Acuérdense que Arriba a la izquierda tienen mi nombre Y si quieren Los pueden enviarme solicitos De amistad y yo voy a aceptarlas Y podremos jugar No importa si tienen El micrófono O no Tienen micrófono Porque Tengo una personita aquí Que puntería Que puntería Ni soy ni sueno Con, 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 con Toma aquí Gameplay también Ah, gracias ¿Pero es que te ayudes? Se inhala Se inhala Uno menos ¿Qué tal sale esta? ¿Partidita? ¿Ustedes creen que va a salir bien o no? Bueno Bueno ¿Qué hay, por favor? Tenemos gente por aquí Estaba a dos varas Chicos, acaban de ver lo mismo que yo que me acaba de tocar ¿Qué te ha tocado? Una Scar en un cofre normal Y a mí una escopeta Envidian men ¿Qué es que tienen que hacer eso? Solo embusten Eso sí, yo lo sé Chicos, acuérdense de suscribirse y activar la campanita y denle like para subir más contenido como este Tengo splashes Quieren que se los tire No, no, yo no necesito Sí, ya veo Hay gente por aquí Arriba lo dice Vamos para allá Bueno, ya están todos muertos Pero... Pero... Pero gracias Vamos a ver un poquito de materiales Yo voy por aquí Como una skin verde ¿Hay alguien? Ya no sé si tienen una skin verde Pero yo vi una skin verde Tenemos ocho kills Chicos Esa es la que yo vi Pero eso será Me acaban de fijar Como objetivo Pero eso es bueno, creo Para matar a más gente, creo Estaba chiquiando una cosa Yo ya me conozco todo alberca Es que me encanta este lugar y siempre voy ¿Qué le pasaba a este carro? ¿Qué le pasaba a este carro? Chicas, no tengo licencia A mi amigo no le gusta Cuando sí Es pro No me lo tomo enseña Cuidado ¡No! Necesitamos un poco de ayuda por aquí ¿Está muerta? ¿Está muerta... No hay que la mitad No hay que la mitad No hay que... No hay que ir No hay que ir Así que si estoy a uno de vida Uy, ya terminé ¿Estás aquí? Estoy aquí Está por el burotón Oh, damn Gracias, ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven ¡Mátalo, mátalo, vale, dale, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! No puedo Por ahí tiene que haber un auto Si no, nos ponemos Chicas, si vieron carros, díganmelo en los comentarios Chicas, ¿qué ustedes creen antes de comenzar, o sea, antes de adelantar el video? ¿Ustedes creen que llegamos o no llegamos? En los comentarios A ver, ¿podemos llegar, vale? Creo que sí Es río, río, río Sí, sí, sí Podemos salvarnos, chicos ¿O no? Sí Nos vamos a salvar, pero yo voy a tener bien poquita vida No tengo ni botiquín, no tengo ni minis Sí, me van a matar rapidísimo Chicos, acabamos de llegar ¡Wiii! 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 Lifehast Gamer es la mejor del mundo Me acaba de dar un botiquín ¡Wii! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No, chicos! Yo soy bruta Papi muere, pero fue sin querer Así que pues A mí no me iba a hacer daño Así que yo no me aleje ¡Eh! ¡Un botiquín! ¡Qué suerte tiene, hombre! Sí Bastante Balitas ¿Esa persona aquí está de que sea prom? Yo sí ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¿Qué? ¡Y yo la tenía, la sed, la dejé! ¿Tienes minis? No, no tengo Vamos a morir, chicas No tenemos nada de curiosidades Bueno, perdón ¿Tenemos gente? No había nadie Es un bot, es un bot ¿Quién es? Es Mankey, pero tiene que estar Síguelo, síguelo, síguelo ¡Muerto! Ah, era alguien No, sí, pero el Mankey se fue a por allá Síguelo, es como se puede hacer Pero no me tranques Le caigo por atrás ¿Muerto uno? Cuidado ¿Otro muerto? ¿Tiene una arma esotica? ¿La quieres? No Ya no Vale, me llevo esto Corremos Él la llevó y por eso se falló tantos balas ¿Tiene el mini? Sí Necesitamos materiales, chicos Yo no ¿Tienes tanto? Bueno, no Es que yo no tengo Espérate Ah, no ¿Por qué? Chicos acaban de abandonar Un amiguito, creo que fue sin querer Bueno, se le fue el internet Un toque, un toque Mucho Sabía que estabas pronto ¿Puedo coger tus materiales? Sí Bueno Gracias Perdóname, chicos La luz Espérate Eh, eh, eh Gente, gente, gente No Este tiene el fin Reemplazo Yo también Tiene todo uno muerto Pero tienes que escanearlo ¿Puedo matar a esta? ¿Me permites matar a esta última persona? Creo que es la misma que yo Ok, ten cuidado Sí, es la misma que tú Voy a tener la altura Por si acaso Le, le, le spameo Está por aquí Está por aquí Eso, chicos Acabamos de ganar La partida Chicos Bueno Este es el video de hoy Nos salió a la primera O Sí A la primera, creo Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Denle like Activen la campanita Para que les ayude más notificaciones Y los veo en el próximo video